...en Mesoamérica. Quiero decirles que los mesoamericanos tienen escritura desde la época de Guadalmeca, más o menos, de 60. Es posible que ya en tiempos preclásicos, anteriores a Guadalmeca, hubiera escritura, habría aparecido al menos dos sellos del latino, que ya tienen una forma de escritura exclusiva que no se ha podido descifrar. Y también en la zona Totonaca aparece una escritura muy antigua, que se descubrió hace menos de cinco años, y no se ha podido leer. Por lo tanto, hubo un periodo, antes de que Anahuaca se llamara Anahuaca, hubo un periodo con escritura, todavía no escritura, pero la primera escritura hacia Anahuaca, propiamente, la primera es la Ormeca, y de ahí deriva toda la denuncia. Realmente no recuerdo ningún linaje de escritura presoamericana, posterior, que no tenga que ver de alguna manera con lo mismo, incluyendo la escritura en Anahuaca. La escritura en Anahuaca era fonética, expresada, ¿qué cosa? El sonido, no la idea, por lo tanto, no era ni ormífica, es una escritura del tipo nuestro, nuestra escritura es empresa, los sonidos, no la idea. La A es independiente del sentido que tenga una palabra que lleva, ¿ves? Eso es muy diferente de una escritura como la china. Vamos a poner un caso, sí, digamos, una palabra sencilla, una sílaba sencilla en China, la sílaba Yang, que significa persona. Bueno, en este caso, este signo tiene no solo sonido en China, sino también significado. Por lo tanto, si en vez de leer Yang, yo leo persona, sigue funcionando igual, ¿bien? Así que, su sonido depende de la lengua en que se escriba este signo. Les pongo otro caso, digamos, el signo de más. En inglés se dice more. Según la lengua en que se escribe este signo, así tú lo lees. El signo no tiene un sonido específico, intrínseco de él. En cambio, este signo, sí tiene un sonido intrínseco, donde quiera que vaya, está. Entonces hay que distinguir signos específicamente fonéticos de signos con contenidos semánticos. Signos fonéticos y semánticos. Y según como agrupe, conjuntos de signos, por ejemplo, la expresión, el año tiene 365 días. Nosotros estamos usando dos tipos de escritura. Esta es escritura de tipo fonética. Y esta... Bueno, no estamos hablando ahora de distinguir esos números o metros o lo que sea, sino ¿qué tipo de escritura es? Heroglífica. Esta escritura tiene sentido, no sonido específico, o propio. Mientras que esta escritura tiene sonido específico, no sentido. Si lo descomponemos en letras, esa letra tiene más sentido para nosotros. Quiero decirles que las escrituras fonéticas generalmente derivan de escrituras no significadas. Por ejemplo, la letra A, para nosotros hoy solo vale, tiene un valor fonético. Pero esta letra es la inversión de esta, que era la cabeza de la vaca, que se decía con la raíz asia, antiguamente. Las lenguas del asia menor y del asia menor. Por lo tanto, en ese momento que se inventó esta letra, significado la vaca, es independiente del sonido. Solo que después se adoptó el primer fono de la palabra palavaca. El fono es el primer sonido que escucha. Y ese se convirtió en la característica de la letra. Luego, las escrituras fonéticas generalmente derivan de una escritura que tiene significado, es una escritura de tipo heroglífica. Pero hay un problema. No aparece esta escritura heroglífica en un álbum. Las primeras escrituras que aparecen, las primeras que aparecen, que es la heroglífica, ya es fonética de un álbum. ¿Quién sabe qué es fonética? Por lo siguiente, al contar el número de signos, de diferentes signos que tiene, tiene la misma cantidad de signos que sílabas tiene la lengua. Por lo tanto, sabemos qué es fonética, sílabica, no alfabética. Si tú tienes una escritura de una lengua desconocida, y cuenta la cantidad de signos específicos que usa. Y ves que tiene entre 12, 40, 50, esa escritura es de tipo alfabético. Está descomponiendo los fonemas en fonos, y a cada forma le está dando un signo. Por ejemplo, clar, fonema clar, nosotros los descomponemos en tres fonos, y cada uno tiene un signo. Pero un náhuatl, mexica, lo hubiera escrito así, y eso va a desplazar. Él no lo hubiera descompuesto en fonos. Por lo tanto, su escritura es de tipo silábica. No es alfabética, sino silábica. Y la sílaba de una lengua son la cantidad de vocales por, multiplicada por la cantidad de consonantes. Así que se multiplica, o por cinco o seis, quizás más, el número de glifos cuando una lengua es silábica. Por la cantidad de glifos que aparece en una lengua, ya tú sabes si es escritura del plano, si es alfabética, si es silábica, o si es jeroglífica. La escritura jeroglífica requiere miles de signos, porque son miles de ideas, cada uno tiene su signo propio. Por ahí sabemos que lo implica de la silábica. Porque tiene un conjunto de no llegan ni a 200 signos específicos para la silaba, y variantes, pero se ve que son variantes más bien caligráficas, que no tienen más significado. Y lo mismo pasa con el maya. El maya tiene como 800 signos, pero de ellos propiamente, sílabas, son como 150. Los demás son variantes de la silaba, de la escritura de la silaba. Así que las escrituras mesoamericanas al principio fueron polígicas. Sin embargo, después de la caída de Teotihuacán, vamos a hablar ahora del periodo de la historia de la mesoamérica. ¿El periodo más primitivo? Sí, gracias. ¿El periodo más primitivo? Bueno, es un saco. Y a mí no me gusta esa palabra, se llama preclásico. Y la verdad es un saco donde cabe todo. Esa palabra es lo que está diciendo, no sabemos muy bien lo que hay allá de atrás, no sabemos qué es planificar bien y eso. Por lo tanto, el preclásico duró tan poco miles de años. Pero esos miles de años, pues se fue todo tipo de historias y de movimientos, y eso algún día se desentraba. Pero vamos a marcar la era cristiana para poder entender esto. Hacia atrás hay un periodo de cinco siglos que va del 6 hasta el 1 antes de Cristo. Y a eso lo vamos a llamar en esta escuela, protoclásico. En la academia a eso se le llama de diferentes maneras. Formativo 6 o preclásico tal, o a veces protoclásico también. O incluso la palabra protoclásico se estira un poquito más, pero nosotros lo vamos a marcar desde el siglo VI. Y para atrás vamos a llamarles periodos Olmeca. Y hay como dos mil años de siglos Olmeca de Atlas, que también han alcanzado sus humedores, un poco plácico, el cañero y todo lo que hace. Así que después que caigaron los Olmecas desde el siglo VI, antes de Cristo, dejaron de tener gran producción y se ve que se desarticularon como sociedad. Empieza un periodo con diferentes reinos combinando entre sí. Tenemos la etapa que se formó la ciudad de Izapa. Y empezaron las primeras ciudades mayas. Y más a veces se formó también Montalbano. Y se formaron, bueno, el territorio se atomizó en diferentes culturas. Antes de ese periodo todo es Olmeca. Pero a partir de ese periodo empieza lo específico nabo, lo específico zapoteca, lo específico maya, en fin. Empieza a haber especificidad cultural. Y encontramos la primera división... ¿Tiene protoclásico? Durante estos cinco segundos aproximadamente. Encontramos la primera división en zonas culturales de Análoga. La primera división en zonas culturales. Esto es una simplificación. Porque si hubiéramos vivido hace cinco mil años, probablemente también habríamos visto zonas culturales. Pero la perspectiva histórica, arqueológica, por ahora nos impide determinar si los Olmecas eran diferentes de un grupo o eran un solo grupo. Porque eso se está estudiando. Es muy probable que fueran diversos grupos con un lenguaje hegemónico. Ahora bien, lo importante es que a partir de aquí se nota que hubo pugna en tres zonas territoriales. Si no fue pugna de guerra, por lo menos fue competencia cultural. Y cada una de estas zonas agarró la escritura Olmeca y la convirtió en su escritura apólica. Por eso tenemos la escritura zapoteca de Montalbano, por ejemplo. Es diferente de la maya. Pero si tú vas a los orígenes zapoteca o los orígenes mayas, es muy similar. Y lo mismo pasa con la escritura en agua, ya de las tifanas. Si te vas para atrás, es muy similar. Entonces vemos un desgarramiento de la escritura original. Después viene un periodo que es aproximadamente del 1 a.C. al 6 d.C. Este periodo se llama este periodo clásico. En la era te van a decir que el clásico dura hasta el siglo VIII d.C. a veces lo destina hasta el XI d.C. porque se come en otro periodo que lo determinó Piña-Changa y me parece muy útil. Es el periodo epiclásico. Que fue del siglo VI al XI d.C. ¿Cuál es la diferencia entre el clásico y el epiclásico? Por eso me gusta demarcarlo aquí. Es lo mismo que pasó acá. Durante todo el clásico tienen la hegemonía de Teotihuacán. Desde 530 d.C. Empieza la primera quemazón de Teotihuacán y empiezan a surgir reinos locales rivales que nunca llegan a ser tan grandes como Teotihuacán. Pero en este periodo del clásico que es otra vez guerrerista que el arte empieza a los motivos de guerreros y pasa lo mismo que acá. Hubo un montón de ciudades importantes que antes no existían. En este periodo tenemos la predominancia de Teotihuacán. Eclipsó a los demás y se impuso en todos lados incluso entre los mayas. En este periodo en cambio tenemos un montón de ciudades importantes. Podemos nombrar de las más conocidas Monte Albán y Zapa Cholula que estaba ahí etc. En este periodo tenemos una trinidad de capitales olmecas estrechamente unidas en el mismo territorio. Ciudades que se desarrollaron a la caída de Teotihuacán tienen una misión. Un repaso. A ver unas ciudades muy lindas que surgieron cuando cayó Teotihuacán. Es decir cuando los recursos en vez de ir a la metrópolis empezaron a quedar en las horas regional y cada una hizo su propia su propio reino. Son Chicalco Son Chicalco Tula en la metrópole ¿qué más? Mitla Chichén etc. Van a encontrar ciudades muy lindas y esa es un nombre grande. La diferencia fue que Teotihuacán tendría quizás 150 o 200 mil personas en estas otras ciudades que no pasaría de 50 mil digamos. Y se nota también que había rivalidad en buena onda cultural es decir cada una quería ostentar sus propios múltiplos culturales. Eso es nacionalismo igual. También entonces un ciclo con una pauta de repetición en la historia de Análoga que dice hay periodos aproximadamente cinco siglos de hegemonía centralizada y en ese momento se entiende una lengua única oficial en Análoga y después un interreino y todo eso se rompe y el arte empieza a reflejar motivos militares y de hecho los arqueólogos empiezan a encontrar armas. Por ejemplo en Teotihuacán las armas que aparecen son si acaso para mantener una policía y tú le encuentras muchas más armas que Estotihuacán o sea muchas más pequeñas. ¿Ves? En este periodo empiezan a aparecer ciudades aburalladas y no este Teotihuacán no tenía sentido eso hubiera sido una declaración de guerra a la metrópola. Entonces ¿qué pasa después en el siglo XI y ya del siglo XI al XVI? Este periodo se llama Post-Clásico. Otra vez vuelve a haber un intento de hegemonía y de territorio y este intento lo protagonizaron los Nahuas. Se ha menospreciado la importancia de los reinos Nahuas que precedieron a Tenotitla. Tenotitla ya era una ciudad también pero la verdad es que los mexicas heredaron vamos a llamar vamos a llamar el imperio la palabra es muy impropia pero heredaron una estructura política ya creada y estructura de impuestos sobre todo que es lo que más importaba de guarniciones militares en todos lados por ejemplo de guarniciones militares activas que nos tifra llegaba hasta Nicaragua allá tenían miles de tropas permanentemente para una guerra eso no está hablando de está hablando primero de un intento de volver a este Teotihuacán a partir de un estado de diversificación cultural que ya no era tan útil como antiguo ya no era tan plástico era mucho más difícil reducir a un grupo que ya había tenido una historia de miles de años por ley cual propia escritura por todo lo demás obligarle a pagar impuestos porque además esta ciudad no era muy grande pero sí tenía buenos ejércitos en otras palabras en el periodo post clásico entramos en un periodo de guerras fuertes ese peligro se marcó por una guerra alrededor de Tula o protagonizaba por Tula y dice en la puerta que costó más de 3 millones de muertos luego veis que la historia de Adriana es bien dinámica en sus bemoles no es simplemente post y pre pánico entonces de verdad se decía mucho pre clásico esa palabra es como decir prehistórica de ahí para allá todo es prehistórico de ahí para allá hubo todo tipo de cosas también son palabras demasiado cómodas es como decir modo asiático de producción pero si se usa no? solo que no es modo asiático de producción oye estudia cada caso pero si se usa el pre clásico si se yo lo he escuchado se usa todavía hoy pero yo me imagino que lleve el momento que suene como o bien que se acote especificamente oye el pre clásico es tal y tal pero cuando dice pre clásico sueles imaginar un estadio previo a la alta cultura y la verdad es que los doblecas tuvieron un clásico previo equiparable de cualquier otro clásico incluso puede que se superviara a algunos elementos entonces hay que estas palabras las seguimos usando aunque son tradiciones pero la verdad es que si vamos a usar la nomenclatura que hubiera empleado un mexica ellos no lo hubieran llamado clásico entre clásico como lo hubieran llamado ellos tenían nomenclatura propia para sus herras tienen una nomenclatura muy específica para sus herras también hay tardío ¿no? la palabra tardío es todavía más temprano y tardío formativo la verdad la verdad cuando vea esas palabras sospecha que falta investigación o que se quiere simplificar mucho una situación fue por eso que cuando llegó Piña dijo oiga la diferencia entre lo que pasó cuando teotihuacu y lo que pasó después es afirmar en todos los sentidos por lo tanto merece una nueva clasificación no se pudo apartar del nomenclásico por eso intentó el epiclásico o el clásico que separa del posclásico pero la verdad es que miren en la época mexica también hubo un momento de esplendor clásico se volvió al clasicismo clasicismo es cuando las instituciones se elevan se refinan cuando se producen varias superestructuras culturales cuando los recursos se centralizan y permiten mantener una pirámide cultural y entonces ¿cuál es el reflejo de la ley? eso es lo que vamos a ver ahora pero antes queda pendiente ¿cómo le llamamos mexica a estas etapas? recuerden que los mesoamericanos con su afición por el tiempo calendario de la tecnología afición obsesiva por supuesto que tenían palabras de sobrero para clasificar todo eso y lo hacían de alguna manera con cuentas civiles ya eso no me planteó esto que somos hoy fuegos no tenían ciclos específicos para esto cada uno de estos dura ¿a qué orden de la promedio de cinco siglos? términos vigesimales calendarios son 520 años cada uno de estos ciclos se demarcaba por el predominio por la exposición de un tipo de fecha vamos a ver que en el periodo post clásico la fecha se llama conejo a ver caza conejo caña y pedernal caza conejo caña y pedernal en el periodo de mi clásico las fechas de plano cambian y son viento 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 venado hierba y movimiento si te vas al periodo anterior al clásico la fecha de un dragón cipac muerte mono y winter y así sucesivamente antes que en el periodo de Xochitl en el hermano de Hawke bueno en otras palabras a través de la escritura de la fecha los mesoamericanos tenían un modo de decir en que época a grosso modo estaba situada la fecha a través de la simple escritura de la fecha con una dimensión del calendario con un muso que tiene el calendario de modo que si un templo mexica tenía inscrito esto se dedicó en el año en el día 1 lluvia del año 1 pedernal esta persona ese consumidor de escritura sabía muy bien que eso fue un periodo específico que eso no podía haber sido muy anterior era por supuesto una forma de describir las épocas prácticas de uso popular no era intelectual como la nuestra porque nosotros estamos estudiando una cultura ajena ellos en cambio están viviendo una cultura cuando uno vive una cultura hay que ser muy esquizofránico para poder dar un nombre propio a la sopa que te estás tomando pero bueno la otra cosa es este manejo este dinamismo de la historia por supuesto que modela las lenguas en los periodos hegemónicos como el Ormeca el clásico el post clásico periodos hegemónicos tienden a imponerse lenguas francas ¿qué cosa es una lengua franca? y lo vas a ver en el hecho de que incluso entre los mayas que eran tan característicos tan diferentes de los demás vas a ver que en ese periodo sobre todo en Tikal y en su área de influencia llegan los teotihuacanos y ponen los glifos teotihuacanos y ponen la iconografía y en los periodos intermedios vas a ver que se desarrollan lenguas las lenguas locales todas las lenguas hoy vivas en Mesoamérica surgieron en este periodo todas en el periodo anterior y no es por gusto todas tienen entre mil y mil quinientos años máximo y eso no es por gusto bueno todas las lenguas nativas que ya estaban presentes cuando llegamos a los españoles los españoles rompieron el flujo de subrimiento de nuevas lenguas nativas en cambio enfatizaron la dialetización de las lenguas y así que es un fenómeno muy específico todas esas lenguas que en ese momento eran muy jóvenes eran relativamente jóvenes estaban en la fase en que se iban a reproducir de ahí se calcula que tenían no mucho más de ochocientos años cosas así por lo tanto son de los siglos siete, ocho, nueve después de Cristo el náhuatl por ejemplo es como el siglo ocho después de Cristo ahora bien no es por gusto que en este periodo se desgaje el lenguas en este periodo ya no se desgaja el lenguas porque al haber una lengua oficial eso ejerce un efecto de indivisión sobre el desarrollo de panorama lingüístico entonces esto por supuesto es una simplificación de un proceso bastante más complejo si vamos a casos específicos digamos la inclusión de la lengua de norteamérica en canadá lo cual lo que ocurren es puede generar una excepción o otro caso la supervivencia de una lengua arcaica a través de un ¿qué cosa es un estoque lingüístico? es el estoque no un paquete de palabras específicas de la lengua que puede sobrevivir más que la propia lengua por ejemplo el estoque religioso de la lengua española no es del español es mezcla de latín y griego y ha sobrevivido y lleva cuatro cinco mil años la palabra de Cristo ya tiene cinco mil años no, tiene tres mil años y sigue aquí ¿ves? la palabra rey ¿rey? esto tiene como cuatro mil años y aparece en los testos antiguos de la iglesia como rey la decimos hoy ¡brajá! ¿ah sí? el rey el rey bueno en otras palabras hay ciertos testos que sobrevivir y pueden generar aparentes excepciones uno no puede juzgar el desarrollo general de la lengua o de las lenguas de una región lingüística a partir de excepciones las excepciones de hecho hay que vengas como cosadas partes ahora bien en la escritura ¿cómo se refleja esta evolución? en los momentos en que hay lenguas francas lenguas que se tratan de imponer no tienen problemas en desarrollar escrituras fonéticas porque la lengua se entiende en todo un lado por lo tanto una escritura fonética también se va a entender en todo un lado pero por ejemplo se cae Teotihuacan y viene un periodo de atomización cultural cada región entonces empieza a desarrollar su propia escritura adaptada a su propia lengua y eso empieza a generar impermeabilidad de extralingas y para vencer esas impermeabilidades se desarrolla una segunda forma de escritura que es a través de símbolos eclépticos así que hay dos tipos de escritura en Mesoamérica como cualquier otra región de la Tierra que no tenga demasiadas instrucciones la escritura fonética natural que tiene una evolución muy específica y las escrituras esclépticas que hoy hablamos en el unífic que se van desarrollando en ciertos momentos las escrituras esclépticas tienen la función de que todos nos intentamos atesar de las diferencias si todos en la Tierra hablaramos un inglés no había falta ninguna escritura escléptica faltaría el inglés para que todos nos entendamos pero como hablamos diferente en lengua entonces tenemos que usar una escritura escléptica además de la escritura propia del español ¿cuál es la escritura escléptica? esa no se va a componer de fonos o de fonemas se va a componer de significado glifo significado ¿quién me pone un ejemplo de escritura escléptica que usamos hoy? para podernos entender en todas partes el color del semáforo el color del semáforo ¿eh? la señalética del metro por ejemplo metro semáforo los números los clasificadores numéricos la china te va a entender los mismos la señal el tráfico la simbolización de internet trabajamos probablemente con miles de símbolos de escritura escléptica no nos dan mucho cuenta de ello por eso no lo vemos como un sistema de escritura paralel pero si quisiéramos y eso se puede hacer podríamos escribir únicamente con heroísico el español porque de hecho existe un símbolo para cada concepto importante del español un símbolo heroísico el fenómeno de la escritura escléptica entonces paralelo al desarrollo natural de la escritura fonética la escritura fonética se vincula en una lengua la escritura escléptica se vincula en un conjunto de lenguas resuelve otro tipo de necesidades lo encontramos muy claramente en eso de América por ejemplo de los Olmecas en Teotihuacan tú encuentras un montón de símbolos que describen sílabas a veces también letras y ocasionalmente con significados y estos símbolos son caprichosos son propios tan caprichosos como una A o una E pero en los periodos interplanos surgen otro montón de símbolos que se entienden en todas partes porque son autodescriptivos si nos pueden ponerle más aquí tenemos un caso el cubo el cubo es uno de los símbolos que aparece en Mesoamérica para expresar significados a todas partes el cubo se ha entendido en todas partes aquí tenemos un cubo Olmeca cubo Mechica cubo de diferentes lugares mixteca excepto y el cubo tiene significado por sí ese significado no solo es el que le dio ese significado en todas que es el mismo significado no solo Anahuaca tenía el cubo nosotros hoy tenemos el cubo aunque no se conoce el cubo ¿cuál es el sentido del cubo para nosotros? totalidad las tres dimisiones el cubo central ¿cuál es el cubo? ¿qué cosa es? ¿qué función le damos? hoy simbólica la cual es una de ellas quien entrega una logia se va a dar cuenta el universo el universo significa el universo pero específicamente en las logias hay un cubo por una razón y ese simbolismo lo van a tocar desde el paleolítico la piedra angular va al paleolítico que es un yacimiento ahí y va a haber una piedra que era la piedra específica la piedra del ángulo la piedra del ángulo de fumamento ¿no es? lo van a ver entre los mayas no solo Jesús se llamó la piedra yo soy la piedra del ángulo no solo Jesús ahí entre los mayas va a haber un pulcán en la piedra del fumamento y eso se llama el cubo por excelencia porque el cubo refleja digamos la síntesis la traducción de las tres dimensiones pero también puede ser una piedra bruta natural o una piedra laboral de hecho hay una transición que no se la puse entre el cubo y el chamol si los primeros chamboles tienen que hacer la antropomificación de un cubo y por eso tiene tensión tiene incorporación y mira la cabeza mira al otro lado tiene las tres dimensiones bien marcabitas y después ya en el periodo poplásico hay otros chamboles que vuelven otra vez a convertirse en cubo a hacer un calabato así un esgrafiado en un cubo pues bien al representar los códices en papel es bien difícil representar un cubo ¿cómo lo resolvieron los versos americanos? a través del desnublamiento de las caras del cubo esta fue una de las formas la estrella la cruz de Malta la cruz de San Andrés la cruz de San Andrés se puede rastrear iconográficamente y vas a ver que bueno eso ya lo dijo aquí esta lápida en particular es el escribir ¿qué figura hay en la cruz? algo más específico es una adaptación del cubo una combinación del cubo esta lámina es una receta si tú la ordenas si ordenas para dónde quedan los pies de los personajes otros círculos ven cómo se conectan los círculos y demás Mauricio una pirámide una pirámide invertida es la pirámide y vas a ver en la iconografía que con frecuencia bueno dónde queda para estar el cubo de San Andrés vas a ver que es el inframundo como de hecho la cruz sola se convierte en el aeroníptico del mixtran es un perro atacando una cruz ¿qué significa eso? el portero del mixtran solo y así sucesivamente es un desdoblamiento de una forma de desdoblar el cubo otra manera de desdoblar el cubo es lo que hoy llaman King Kunze antes se llamaba Ateo Quicklan que es la cruz de los 4 o 5 puntos le llaman King Kunze de los 5 puntos aunque en realidad es como una cruz con 4 puntos los puntos al luz de cada cara y demás ustedes saben que esa cruz se usa matemáticas y animales y las matemáticas para expresar ¿qué cosa? unidad primer orden segundo orden y tercer orden el cubo el cuadrado y el 20 al cuadrado o 20 al 3 ¿no? este signo a su vez da origen a un linaje de signos relacionados con la cruz da origen a todo un linaje pero el cubo por sí da origen a otro linaje es decir de ahí se desglosan dos linajes aquí vemos uno de ellos que es la cruz quiero decirles que en varias imágenes por ejemplo acá y acá pueden observar que la cruz en todo de hecho pueden observar que la cruz no era simplemente una extensión a los cuatro rumbos y ya sino que la cruz era un cruce literalmente era un cruce era algo que se monta que crea un cruce de metáforo eso lo ven con tres puntas de negro y ahí derivamos otro concepto geométrico pues lo americano el punto no lo veía como una sencillez para nosotros el punto es la atracción de lo sencillo lo veía como un cruce el punto siempre implica una dualidad el punto surge del cruce de dos rectas no es la reducción de la recta suminia expresión surge siempre del punto y eso lo va a ver por ejemplo la plástica el punto no existe de manera aislada siempre va a ser intersección de campos esto claro que tiene repercusiones filosóficas y teomógicas y demás que lo vamos a estudiar pero si tienen alguna pregunta me dicen aquí vemos un caso específico la cruz resuelta como huesos esto es un relieve de un monumento funerario no son falta relieve de un monumento funerario en este caso se suele asociar a la calavera y ahí encontramos otros conceptos que se van involucrando que quiero que vean como un signo de origen a uno o a más linajes de signos por un lado y como esos linajes van adquiriendo nuevos sentidos que pueden dar se pone un árbol de signos pero puede seguir la secuencia del linaje el símbolo no está en el cielo no es de verdad y si la sigue va a dar los símbolos básicos más sagrados si quieres de la convocción en este caso la capa de significado que se le añade es la siguiente que significa una cruz o un cruz en términos matemáticos ¿qué puede ser suma de suma pero los signos de suma y demás los ordenadores solo son la expresión del manejo de cantidades a partir de qué diseño ¿cómo se llamaba ese diseño? forma de retícula déjame cuenta a partir de una retícula surge ya de sus signos derivados maneja las cantidades y claro que va a decir dos signos pero esa retícula por sí tenía valor del número pero por otro lado el hueso tiene valor de un número específico puede representarse como una tibia como una calavera también como una flor pero eso ya involucra a otra imagen sin voz ¿qué número? ¿qué cantidad? ¿qué magnitud? se describía como un hueso o puede ser con el hueso de un morosu con un carno ¿señor? ¡señor! oye, más de lo más suavecito ya no va por lo tanto aquí se está involucrando el concepto de orden y el concepto de cero esto ya lo descubrió el señor Calderón el presidente el ingeniero Calderón lo menciono mucho aquí lo que esta escuela puede leer a su obra ¿eh? y ese ese retablo o el retablo nuevo que no le fue importado esto es mexicano pero lo van a encontrar sobre todo en la zona maya en monumentos generalmente cuadrangulares tienen que ser un poco dedicado a los muertos los mexicanos además le ponían estacas con cráneos y demás de personas destacadas y personas que no creen valor y ese es un patrio es el monumento a los muertos pero el concepto de cero y el concepto de orden numérico tiene mucho valor recuerden que en esa época las matemáticas no eran una ciencia abstracta como que nosotros era solo una extensión de la ideología que tenía aplicaciones ideológicas al punto que no existe palabra para decir matemáticas la misma la voz aunque sí existan los números que nos ordenan ¿no? el cero significaba mixta el hueso el caracol eso es mixta la muerte y por lo tanto el concepto de números significaba muerte o reducción pero también significaba cero y recuerden que cero el cero mesoamericano a diferencia de nuestro que es cardinal era ordinal por lo tanto el cero implicaba siempre un desarrollo no es simplemente la nada o que falta algo no, no, no es un punto en que se cumple el ciclo si se cumple el ciclo de desarrollo inicial y porque va a seguir su concepto enteramente mesoamericano para nosotros es casi un concepto vamos a ver otro desarrollo de la cruz bueno ya se los dije la cruz como la entrada del mixta en este caso es muy claro el animal que está esperando al difunto la cruz detrás de la la sortea omena que teje el hilo el hilo esa cruz entonces involucra otro concepto más es el punto central y por lo tanto se convierte en el grifo de olin que es la suática el grifo de movimiento el punto donde todo nace ya saben que esto también se puede representar como una suática y su lectura es el olímpico el náhuatl del solito movimiento igual que es este es el que es mixteco mixteco ecléctico a donde voy esto se escribió no para mixteco sino para mesoamericano o militeral por eso este co dice que es el barrio con su primero que es el tabú y es tiene su nombre con los entendibles de todas partes no tiene el libro con el caso no tiene el clima porque es que quiere decir ¿me piensa? ¿me piensa? las huellas las huellas tienen dos funciones aquí aquí tienen señalos los rumbos una huella señala dirección pero además tiene otra función y aquí que bueno que lo mencionas fíjense las huellas de por sí se salen del resto del simbolismo este simbolismo es una cruz que es un derivado ya bastante lejano del público inicial que el mismo del punto central o de la entrada del framón y encima se personifica la cruz no es que haya un dios en una cruz en una cruz antropofotizada si tú quieres concepto filosófico que se personifica como quien como se llama esta en la guardia ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cómo se llama el personaje? es una vocación de que se actúa ya lo están viendo aquí pero hay algo muy específico yacatecutli todo es por esa nariz si ve un elemento así en un dibujo ese puede estar seguro que es un libro no es que se le fuera un pincel o que fuera una través yacatecutli yacatecutli o que va adelante o que abre y aquí se incorpora otra concepción la de dirigirse hacia del centro hacia desde acá me desplazo a por eso estas huellas representan los rumos pero hay otra lectura más y es que cuatro huellas específicamente le daban nombre a un personaje histórico ¿cómo se dice cuatro huellas en Nahuatl? Nachi y Nachi ¿quién fue? a ver hay un personaje llamado Nachi en los libros Seaca Topilzin Nachi y el juez Seaca Topilzin su nombre digamos el título que le dieron era Nachi Topilzin fue el nombre que heredó de sus abuelos Seaca su nombre natal y Nachi el título renunció después Nachi quiere decir cuatro huellas cuatro pasos cuatro pies se traduce modernamente y parece muy impropio porque cuando vuelve un numeral o i ya se convierte en el valle ahí hay otro nivel de lectura en que no me quiero meter ahora habría que contextualizar una pauta o una excelencia y aparte los dos colores porque uno está mirando hacia arriba y es color amarillo y el otro color rojo o sea mira de cualquiera que veas señalizado un centro siempre va a haber dos las bolitas que es una fecha oye vamos a cerrar un poco porque es que no te escucho y las bolitas es una fecha que bolitas las que tiene como collar mira en este caso no quiero meterme ahí el collar si implica cinco cantidad de cinco el collar implica cinco pero ahí no me quiero meter ahora porque para estudiar esta figura hay que contextualizar solo quiero sacar lo más evidente de Simón que el Nachi ¿por qué? porque finalmente Nachi fue llamado a que sacó y ya que recumplió un apodo a que sacó como el que guía y que alumbra y que va adelante ya que recumplió a que el señor guía este ¿qué otra cosa le iba a decir de esto? a ver cosas así yo vi una vi una vi una en Guajaca hay un teleno que tiene un cuadro una pintura si y en la pintura viene un indígena pegando una cruz pero allí de repente piensa que es este Cristo bueno pero supongo que se sincretizó el concepto era una pero ¿por qué creen que los cristianos ponen a Asura una cruz? es el mismo serbolismo la cruz de la libertad por eso Asura pone la cruz ¿es un chorro? es un chorro un tipo de chorro aquí hay una comadreja las manos que las tiene exacto eso quería que vieras observa específicamente aquí está haciendo un saludo un saludo muy concreto es así pero este caso es aún más interesante porque aquí no está saludando sino está señalando unidad y pluralidad este es otro concepto que se absorbe en el significado básico de la cruz unidad por su centro y pluralidad por su difusión donde quiera que vean cuatro puntas en el arte mesoamericano eso no vale cuatro vale cinco se llama Macuil Khan ¿qué quiere decir Macuil Khan? cinco puntos cinco rumbos para nosotros es más complejo el número cinco es el número cero el cinco el cero siempre donde vean cuatro dispuestos a rumbos en nuestra cultura vale cuatro la mesoamericana vale cinco si los mesoamericanos quieren representar cuatro lo hacen en órbita y ya nunca se aburre vamos a otro desarrollo de la cruz la cruz es dobla de esta forma y traduce otro símbolo importante de la mesoamerica que es el clasco que absorbe todos los significados que ya vimos por linaje algunos de ellos se van atenuando y se van asomiendo además nuevos significados por ejemplo no debe sorprendernos que este clasco esté dispuesto hacia los cuatro rumbos en algunas imágenes se acentúa todavía más al dibujar una cruz y campos de cuatro colores el huevo por supuesto representaba esa disposición hacia los cuatro rumbos y no debe sorprendernos tampoco que la pelota se represente como cabezas como cráneos el cráneo es otra forma de representar el fumo les voy a poner un ejemplo de la cultura nuestra de la cultura cristiana el cráneo sale en la cultura cristiana es un símbolo muy importante para los cristianos pero que además no es cristiano es bien anterior al cristianismo y muy importante a ver ¿dónde sale el cráneo? el símbolo del cráneo hay mucha importancia en el símbolo del cráneo ¿eh? el símbolo del cráneo el símbolo del cráneo el gordo el símbolo obviamente ¿dónde lo partiliza? en el gordo en el cráneo ese cráneo ahí incorpora otra dimensión significante que es el monte del chipomosto el cráneo de las siete aventuras es la cabeza es el cráneo de la toma de la conciencia si quieres pero la montaña es una forma natural de representar una pirámide la pirámide vista de arriba ustedes van a ver que es una cruz de San Andrés y contiene al mismo tiempo el concepto de cubo porque la pirámide tanto se entiende hacia arriba como hacia abajo es un cubo traerlo como el concepto del centro y cuatro rumbos y eso lo veremos con más carne en otro momento otra manera de doblar la cruz es el grifo de Atlachinólico que se vincula por supuesto al clasco o juego de pelota en este caso que está haciendo el pensamiento mesoamericano ya esto no es nada ni es mexica ni es zapoteca ni es mifleca es ecléptico mesoamericano que hace el pensamiento mesoamericano al saltar de la cruz para el clasco y del clasco a la Atlachinólico ha separado esas corrientes que conforman la cruz las ha separado las ha conceptualizado por separado en este caso el fuego y el agua como máximos antítesis concebibles para ello fuego agua quería decir lo antitético dos con todo emparentado porque son dos fluidos pero uno es angular y el otro es completamente fluido o circular el agua por lo tanto es una espiral fluida y el fuego unisperal angular también como un concepto se enlaza con el otro este enlace como lo va a demostrar como demostramos que es un enlace causal al estudiar los linajes iconográficos que saben y vas a ver que a uno lleva a otra vez regresa otra vez al primero o los híbridas y se generan símbolos híbridos símbolos que contienen la espiral angulosa es la cruz la espiral fluida es el círculo el círculo es una proyección del centro de la cruz y esto cómo lo podemos encontrar bueno imágenes donde vemos por separado el centro y la cruz en este caso como una planta de maíz con cuatro aspas el relieve no daba para más pero si lo hubieran dicho como estructura de aborto las aspas no hubieran estado en dos órdenes sino en el mismo órdenes hacia los cuatro rumbos el sentido conceptual así la cruz involucra a otra dimensión cuatro rumbos tridimensionales es decir también el sentido de eje con lo tanto el punto se proyecta arriba y abajo y generada la pirámide del hombre de cielo y la pirámide del hombre de framundo lo ven también por ejemplo el nombre de Cácar este es el códiceborio el Cácar pero la pareja pecundana nos dice que Cácar también significa palo link y yoni esos elementos sexuales pero también significa si ustedes tienen el esperma del óvulo es la pareja primordial la pareja mística no un personaje histórico sino algo ideal los progenitores adanio como expresión como expresión del punto si quieres el círculo y el radio lo ves así directamente la zona maya sobre todo como un círculo o una cruja pero también lo puedes ver como un círculo o una cruja fuera como acá en los templos si en los templos digamos este templo de Califlahuaca ustedes ven que este templo no tiene ni puertas es decir el que lo construyó simplemente quería cubrir un cielo y un círculo que se ve de arriba ni siquiera era demasiado obvio para la época es un círculo de carácter abstracto que se compone en este círculo se compone de una cruz y un círculo y lo vamos a ver como va a ser los templos llamados yacas o los templos de Hecat que son un cuadro con el círculo arriba a veces la escalera se proyecta y entonces forman la cruz con más propiedad también lo compone un círculo como lleva al otro de manera organizada cada una de esas etapas de desarrollo del círculo incorpora los significados anteriores pueden tener en cuenta que se hace un lenguaje muy polisemántico y puede llegar a perder de vista pero es riguroso ese lenguaje no puede involucrar en un significado que no tenga cuando trabajamos con círculo con tantos significados con tantos sentidos al profano le puede dar la expresión de que esto es un rompecabezas de cosas donde cabe cualquier cosa que digas para eso se le dice entonces método método antropológico método antropológico es simplemente rigote comprobar las cosas comprobar secuencias dime ¿dónde es esa que parece un curso que va a seguir ¿cómo? esto calisclavaca por cierto se le está comiendo ya la casa de la población hay que ir a tomarle fotos rápido cualquier día desaparece calisclavaca debe estar una hora de acá calisclavaca adelante de la comunidad conmulto ¿a ver si un día vamos? si hay varios monumentos allá que vale la pena y casi no están ni recordados ni más vale la pena se crezca se crezca 10 o 18 minutos a ver si le decimos avísete un día parece como la rusa egipcia ¿de dónde parece? si bueno la idea es esta porque los egipcios llegan a un símbolo similar que también en su desarrollo y partió de algo ¿qué diferencia hay en tiempo de construcción de esa empresa? ¿cuál es la destrucción que el círculo tiene comparado con la actividad del círculo? acá hay una diferencia de 500 años desde el origen del círculo aquí hay una diferencia de 3.500 con respecto a gistolo eso se ubica a la mitad más o menos en ese periodo no hay influencia directa no se trata de influencia cultural se trata de convergencia cultural sobre una base común donde si hubo influencia fue en el cubo pero el cubo es paleolítico como lo encuentran en los yacimientos de donde hubo construcciones ¿y qué nos lleva en esa construcción del círculo y la cruz? el círculo representa la totalidad la cruz adentro fuera donde quieras la manifestación de la totalidad es decir como lo uno se convierte en dos se convierte en dos polaridades y como dos polos se manifiestan en su centro ese es digamos el significado filosófico ya de ahí digamos que nosotros tenemos una manifestación de la totalidad cada uno de estos niveles de simbolización adquiere nombre teológico casi todos los niveles tiene el nombre teológico por ejemplo el círculo ese teó que se teó que es de uno divino pero también quiere decir semilla divina por lo tanto ese uno tiene una función creadora posible este nombre es muy propio en agua en español no da la talla que en otras lenguas de mesoamérica pero en agua es impresionante porque decir uno en agua también es decir semilla entonces claro que vino como anillo al dedo para representar ese anillo pero la cruz de adentro como la representas que dicen los mitos en agua quien es la cruz que es la cruz si persigue el nombre propio como dios como deidad la cruz es la oposición creada porque sacó a Tezcatlipo se acuerdan del que dice el mito llegaron dos poderes y agarraron esto porque la mano la cae y por el pie la cae y le convirtieron un hipólio y así surge la tierra ¿se acuerdan? quienes fueron esos poderes es Tezcatlipo si en eso estaba cuando te quería comentar te quería preguntar la transhinol que está en las imágenes anteriores tiene que ver con las dos iguales que están en este si son las dos serpientes de fuego de hecho el mito lo dice directamente eran dos serpientes que bajaron se enlazaron y crearon el Olim y ese Olim fue la tierra no me voy a meter ahora el concepto de tenga eso en cuenta el mismo de la tierra es el movimiento eso es importante para las personas aquí lo ve por ejemplo en Malinarco como este templo fue diseñado de manera muy deliberada como una escalera o un pórtico pertenicular y un santuario circular una y otra vez aparece ese diseño si entienden el simbolismo que hay detrás del diseño pueden predecir donde va a haber una pieza o donde va a haber un volumen esto es útil en el que vamos a ver ven en este caso por ejemplo la cruz pero de cuatro brazos antropomotrizada en este caso bueno el plano del papel solo te permite dibujarlo así pero también lo que es un árbol de cuatro ramas hacia los cuatro rumbos en este caso lo que quiere el pictor es enfatizar el hecho de que ese centro de la cruz tiene dimensión por lo tanto la cruz es horizontal incorporamos otra capa de significado la cruz representa lo horizontal el corte horizontal del gombos mientras que super perpendicular es el corte vertical del gombos el corte horizontal siempre es cuadrangular el corte vertical siempre es triangular y aquí se mete otro concepto que ahora vamos a ver y fíjense que aquí lo ven otra vez la cruz de los cuatro rumbos con un gombos en su centro y ese arbol está dividido en dos corrientes que están muy claramente definidas como una serpiente de fuego o de luz y una serpiente de nocturno las estrellas vemos otra vez el mismo personaje con la misma mano que representa la unidad la pluralidad la unidad la pluralidad como si quieras ver ven un cordón este personaje es la personificación de este concepto por supuesto la vamos a ver un concepto concepto de que aquí encontramos entonces que la descripción del plano del plano de los fenómenos el plano de las cosas visibles de las manifestaciones como una estructura cuadrangular nos genera un plano perpendicular vertical que es el de las transformaciones lo vertical entonces lo van a asociar con el tiempo o el movimiento o la transformación con lo indefinido con el cambio y poco así que mientras que lo horizontal con lo concreto con las definiciones con lo específico con las fechas con el tonal si quieres hablar más antratamente Nahual tonal de hecho tienes el metido que tienes ahí que está la tierra con un cuadrito la tierra un cuadrito o un glifo de movimiento con dos por supuesto esa perpendicular es lo que hoy llaman el eje del punto del axis el eje de cómpus o así que ¿qué significa entonces esa perpendicular que se da con cuatro ramas en sentido práctico concreto objetivo qué cosa es qué cosa es el eje del cómpus las antiguas culturas casi todas que yo sepa siempre conceptualizaron muy bien un árbol central o una montaña central o un templo central tanto pisos como el contacto como el contacto como el Jerusalén que es el umbrío del mundo como había un centro que era el umbrío del Jerusalén y el umbrío del templo ¿qué cosa era? ya se destruyó eso pero ¿qué era? era una torre que tenía el templo de tres pesos y somos tres niveles ese es el eje del mundo ese eje representa la fuerza que sostiene la realidad la naturaleza así que la fuerza es compleja ellos veían como una fuerza central que se divide en cuatro ramas cuatro poderes cuatro energías y por supuesto recibe su nombre esa energía se llama la tecnología se llama los cargadores o la meme tiene un reflejo calentario que ustedes conocen muy bien en los cuatro cargadores que cada época ven como esta cruz se desarrolló en forma incluso de cruz latina uno de sus ejes se desarrolla mucho más porque en este caso incorpora el concepto del mundo se asocia ya a uno de los materiales de la cruz la cruz latina la cruz representada de esta manera así mética representa los tres niveles el nivel de abajo el nivel de arriba y el nivel medio que es el de la manifestación lo vemos muy bien este fíjense como se va incorporando más y más significado a la cruz el nivel de abajo sabemos que es el inframundo porque tenemos aquí el monstruo del inframundo el nivel del cielo tenemos el pájaro serpiente del cielo y el nivel de la manifestación es donde aparece que cosa que es lo que aparece aquí los los ocho los aparecen los gemelos que son las personificaciones de esa actualidad del héroe cultural del héroe cultural el héroe cultural representa a la humanidad por excelencia así que la humanidad vive en el clartipa ¿qué quiere decir clartipa? la tierra quiere decir sobre la tierra la misma palabra en agua ya te implica que hay un debajo donde no vivimos estados de individuos sino que hay que descomponerse para poder entrar y que hay una enzima que le llaman el topar taltipa quiere decir algo así como la superficie de algo implicado un arriba y un abajo taltipa esa ese abelio impa quiere decir en el medio de todas las cosas y es lo que representa entonces el brazo por eso la gran cruz que hoy ese brazo se llama chico el náhuatl el náhuatl ese es el de la cruz oleada cruz oleada si quieren ponerle folio pero parece de muchas maneras y si ya como la veas asimétrica siempre va a involucrar este sentido los tres rujos del universo y estamos en plan tipa y los dioses o las manifestaciones van a estar en ese elemento mediador los dioses culturales ese es mayo estamos viendo emblemas para mesoamericanos aquí no hemos tenido que meternos con la fonética con signos fonéticos para nada esto se desarrolla por supuesto es muy antiguo también se desarrolla en todas las épocas pero principalmente como lenguaje de comunicación en épocas de atomización regional ven la cruz aquí desarrollada como flor y la cruz como flor incorpora otra dimensión la cruz como flor incorpora la dimensión que significa un movimiento tiene dos sentidos esa flor el movimiento cero cero pero cero ordinal no cardinal nosotros carecemos de ese cero así que sea un poco complejo cero que involucra completamiento y no punto de partida hay un cero al final pero también tiene el significado de Venus porque Venus o más bien el ciclo aparente de Venus es el que se brilla para bordar para para concretar los ciclos tenemos el ciclo del año de la tierra y un ciclo de año de 260 como eso se borda como eso marca etapas a través de Venus entonces se hizo el tipo de Venus ¿se ya trae como resultado la flor? entonces la idea de la situación dice que es completamente flor involucra a otro sentido y ya la flor pertenece a un linaje de ciclos diferentes que son los ciclos de origen animal o vegetal ustedes están viendo que hay una infilibración hay más bien sincretismo dos linajes de ciclos en una misma figura que en este caso de la flor pero no es una flor de cinco pétalos la flor es natural de cuatro pétalos por lo tanto ahí aparece la cruz y está en todos los sentidos de la cruz la siguiente clase vamos a ver símbolos de origen animal y vegetal y van a ver como llegamos a la misma flor pero por otra vía muy diferente ¿si? ¿y eso es donde es? ¿se es Teguacana? si en esta cerámica también ¿se es Teguacana? ven como esa flor se resuelve como suástica como suástica de hecho es posible que la pintura de esa vez tenía su suástica esto también en fin el concepto de cero cíclico cero calendario en una trama que por si tiene valor numérico de Coneculli pero en este caso específico la trama digamos en forma de diagonales representa niveles del inframundo ese concepto de cero incorpora a otro el óleo o el de movimiento un cero generador así que vemos como el cubo ya también representa movimiento y es la zoástica obviamente el problema aquí les digo como la mitad de esa flor ya se convierte en glifo específico a ver no lo sabemos como estelas como es dibujos como aquel donde claramente esto está viendo aquí ven por ejemplo la confusión del ciclo de la tierra con el de Venus ¿cómo lo vemos ahí? ¿sabes qué dice? vamos a leer fíjense esto no es escritura maya ni náhuva ni zapopita esto es escritura ecléctica lo hubiera leído cualquier mesoamericano igual que nosotros glifo de Venus glifo de Atado glifo del Año número 5 número 8 y glifo o glifo de ¿de qué? dos tipos de años el Año de la Tierra y el Año de Venus es lo que dice ahí y está diciendo 5 años sinódicos venusinos equivalen a 8 años literales de recto 8 años trópicos es lo que está diciendo y así lo vamos a ver en muchas imágenes ¿sabes cómo Venus se transforma acá en escorpión? el mito te describe directamente Venus cuando baja se vuelve un escorpión se llama ¿a dónde está el nombre de...? no sé si arriba tiene la mano de... ¿yapa? arriba y la mano tiene el mito ¿no? Venus ascendente esto es la personificación del ciclo de Venus en la antropología te dirían Dios el Dios Venus ¿no es por qué te dirían? es una personificación de Karkatla que va probablemente por Vaya para algunos labos ¿hay alguna constelación o algo por el espíritu? se ha especulado si hay una constelación ahí pero en caso de que hay una constelación sería sobreposición de otra capa de símbolos es decir que un símbolo que trajente tal cosa no excluye que otras o que llega significa la otra por asociación por ejemplo solo el rabo del escorpión significa pecados sexuales entonces si vamos al mito de Cacatopilic vemos que por un lado le llaman Venus le llaman que se acorde y por el otro lado dicen que es la encarnación de los pecados sexuales es ya función entonces vean como se desglosa se separa de la cruz el glifo del movimiento o el aspecto del movimiento de ese signo y se transforme el signo propio que es el nombre de la tierra la tierra se llama Seoli uno movimiento o quiere decir movimiento por excelencia uno movimiento es un un idiomatismo y observen como ese signo del movimiento reincorpora un símbolo que ya vimos que se había quedado por del linaje que es el McWilkamp o los cinco puntos o la cruz de los cuatro puntos si quieren pero hay todavía más ese glifo de hoy con mucha frecuencia es representado con un ojo en su interior o directamente con un ojo en su interior otro y otro que vale de hecho se dice con la misma palabra en agua ahí otro y otro que quiere decir istri la misma en sentido filosófico conciencia conciencia o de plano vertical de cómo con la cruz que es un atributo de plano la estructura la apariencia la manifestación es un atributo de plano de su parte una interacción de qué conciencia es darse cuenta de tenemos un punto de descripciones tenemos un punto de definiciones de objetos de cosas ser consciente en este contexto implica darse cuenta de sus cambios darse cuenta de lo primero de la definición y de lo permanente del cambio darse cuenta de por lo tanto que cada definición se puede empatar con otra si le da tiempo suficiente y ahí llegamos entonces al ciclo al centeo esto es una descripción digamos esquemática iconográfica no quiero abundar en aspectos filosóficos porque bueno no es la función de este centeo quiere decir bueno yo creo como uno o energía muy fuerte teo ahí quiere decir especial sobrenatural recuerden que teo se aplica lo mismo a mucho dolor a algo muy material o algo muy espiritual o algo muy especial quiere decir la totalidad no tiene comparación eso es teo y cent uno o completo o por excelencia porque la n es lo que sale cent uno cent semilla granito de maíz glifoli se transforma a su vez esto es una esquematización maya de glifoli ya digamos sintetizado y se transforma en un emblema por excelencia de luz de oscuridad pero no se queda ahí sino que a través de las fechas que están asociadas a estos glifos entonces vemos que el glifo es propiamente el signo del eclipse es decir el momento en que comuna la luz y la oscuridad la oscuridad del sol por excelencia luego el signo empieza a incorporar capas cada vez más concretas de aclinación y termina siendo un glifo de un accidente natural sigue conteniendo de alguna manera los significados anteriores pero ya muchos de ellos se atenúan y en este caso solo se presenta el significado de el el eclipse ahora bien en este códice que es mexica encontramos el mismo glifo representado de otra manera aquí se llama macuilsoche es la flor de los cinco puntos macuilsoche macuilsoche y macuilsoche es un nombre específico de quien una deidad se personifica es que sacó macuilsoche es lo mismo que que sacó pero en función venidera acuérdate que que sacó es el dios transitivo por excelencia o dios si le quiere llamar así es que sacó es la personificación de la promesa de retorno a que sacó en su función en pasada tiene nombres históricos en su función venidera se llama macuilsoche así que el cumplimiento es una promesa es lo que quiere decir un aspecto importante en un calendario que marcaba ciclo entonces una prensa no solo aparecía en el presente sino también en el futuro y en el pasado si tu tienes un calendario cíclico tienes automáticamente una descripción de hechos llamados típicos y de hechos llamados antitípicos de hecho el nombre específico de maya en algo para decir eso esa función venidera que se trataba ¿cómo? la función venidera de la futura mira si tienes un calendario ciclo y tienes una fecha como por ejemplo el año 1 conejo del octavo fotoroteo ¿no? eso se le ha repetido a mil 40 años por lo tanto la fecha sola no está marcando un momento histórico está marcando un momento arquetípico tú tienes que ponerle un episodio a la historia entonces eso te va a marcar la historia pasada fue la última recurrencia al lado el segundo complemento pero si le ponen a Maculsochi o un simbolismo anunció a Maculsochi esto es recurrencia futura cumplimiento futuro eso se llama en maya mehículo mehículo y pículo bueno se pronuncia más o menos así p apóstrofe y quiere decir un hecho histórico todavía no ha ocurrido pero predeterminado por sus ocurrencias anteriores venga aquí por ejemplo el grifo de la tierra resuelto como un típus con una suártica en su interior pero ya en este caso quiere decir planeta tierra propiamente en el iconocronómico bueno ya que lo he mencionado varias veces no pierdan de vista esto los mitos mesoamericanos dicen claramente que la tierra se muerde ¿un movimiento? claro le llaman movimiento le llaman movimiento un movimiento por excelencia de la tierra de hecho llega al extremo que los cronistas tradujeron olimpo como tierra a ese extremo de asociación llega por supuesto si tienen un mito que la tierra se mueve tiene que surgir un mito reflejo el día que el sol no se mueve porque si no no entienden la autonomía es una cuestión lógica así que con este elemento busquen el otro porque va a aparecer si buscan el mito va a encontrar el mito que dice cómo surgió el sol y cómo el sol no se mueve así que el sol no se mueve en el cual es simbólico mesoamericano quiere decir inamovible y central otra forma que se expresa en el glifo de la cruz y el manguilcan es como el glifo específico maya para escribir pirámide así que la idea de que la pirámide es una manifestación de la cruz y del mundo no es una especulación nuestra no es una deducción viene el glifo maya para escribir la palabra pirámide por alguna razón la pinta en el redondo supongo que para implicar el círculo que es la proyección del centro no la pinta en cuadrado como sería de forma natural y ella tiene el mismo claro ven ese mismo emblema en una personalificación la propogilización de quien tiene esta deducción tiene imágenes de claro tiene una cara de claro pero no es claro tiene la posición de parir tiene un nombre específico Tla va por Tla Tlaltecústil la vez pariendo es Tlaltecústil nombre astronómico de la tierra recuerden que Tlali es solamente el terreno la tierra física el nombre del planeta es Tlaltecústil y Tlaltecústil puede hacer la expresión del Kikusen aquí el glifo de la cruz incorpora otros simbolismos que nos vamos a ver estos cráneos las coyunturas significa ferocidad es un matrimonio de la tierra pero es decir lo ferozo lo depredador diríamos hoy el carácter depredador de la existencia eso se verificó también tiene una fecha arriba bueno si a la fecha dedicatoria del monumento eso hay que distinguirlo del simbolismo general pero el mismo cubo se resolvió en Mesoamérica de otra manera el giro tridimensional del cubo dio origen a un hexágono y el hexágono se resolvió como dos triángulos ya sea cruzados o uno sobrepuesto al otro de alguna manera o a veces hasta tres triángulos la verdad no podría decirme si la estrella de la vida en el viejo mundo surge del dibujo ahí yo no he observado esa evidencia pero en Mesoamérica si es muy claro por la forma como aparece este símbolo tú ves la transición de un cubo hasta este símbolo es una cosa muy clara y una vez que resuelves el cubo como hexágono es muy fácil convertirlo en estrella lo rodea de rayos y ya es una estrella así que el glifo del cubo a través del hexágono se convierte en glifo de la estrella lo vean aquí en diferentes monumentos esto es un medallón maya esto es un vaso de tetuhueca esto es reconstrucción de un relieve maya también y yo tengo acá en el periodo temprano de hecho este símbolo no tiene dos triángulos sino tres triángulos pero estos tres triángulos generalmente se anudan por su centro los triángulos por sí solo significa tiempo solo eso chivo y tiempo pero anudados de hecho semica tiempo indiferenciado pero anudados por el medio significa chivo o tiempo cíclico como lo indiferenciado cae en el ciclo si dice la vasila que está ahí en medio como que esa un millón de esos símbolos ya le están dando una imagen de esta persona de la imagen de que claro significa la creación por excelencia el creador es el poder creador de todo lo que se reproduce o todo lo que crea tanto sentido físico como espiritual eso es claro por eso su cara realmente no es una cara humana es una humanización de diferentes símbolos como el círculo las gotas de lluvia etc serpientes de los ojos esto es un dibujo de Lorece y Urné donde ve como se fue desarrollando iconográficamente el concepto como el doble triángulo llegó a generar esto ya entre los mexicanos lo van a ver así directamente o así más simple en un periodo anterior van a ver por ejemplo el sociocato el doble triángulo anudado pero a su vez el nudo se desdobre en la vertical para que lo puedas ver eso no es pero en realidad debe ser horizontal y se orienta hacia los cuatro rumbos también es cierto que huacan entre los zapotecas de hecho este glifo de los cuatro rumbos solo vale ¿cómo? se lee como tonal tonal que quiere decir no solo manifiesto también quiere decir fecha es algo muy concreto y este glifo ya no solo significa semicaritarlo sino también chivo año o tiempo ciclino ya empieza a tener una aplicación muy concreta el glifo también significa que tenga el triángulo con la junta hacia arriba estos son esquemas no ahí se también ensayó todos son años son variantes incluso puede llegar a ver los triángulos por separado o en huevos infinitos pero ya son cuestiones de calígrafo del escultor pero el simbolismo básico un par de triángulos que se corta por el sexo si se cortan representa ciclo si no se cortan no y ese corte está orientado a los cuatro puntos es lo que quiero que vean en el simbolismo vamos a seguirle fíjense como el triángulo se abstrae es decir agarra uno de esos triángulos lo abstraigo el otro solo lo infierno y empiezan a representar lo manifiesto y lo manifiesto lo concreto lo espiritual como quieran llamar y aparece con el mismo nudo pero un solo triángulo acentuado por el hecho de que tiene tres puntos en la boca de los sacerdotes eso lo va a ver con frecuencia en la boca de los sacerdotes ahí puede que contenga otro significado probablemente también contenga un significado de silencio y por lo tanto secreto iniciático ya saben que las órdenes sacerdotales abundan y ese tipo de cosas pero al mar en de eso a que me refiero se atrajo el triángulo es increíble pero viene del cubo y sigue manteniendo el nudo y entonces empieza por si solo a tener un sentido muy diferente lo van a ver acá en esta imagen bueno bueno ya lo cobremos empieza a significar algo equivalente a un mente otro así que lo más parecido a un mente otro en los olímpicos en un triángulo o bien solo tres puntos o tres floristas o un nudo a veces sigue el nudo ven otras maneras de disponer los triángulos como les dije hay varias maneras pero donde vean triángulos así sea uno pero sobre todo en dos o tres eso significa chivo y probablemente se relacione con fechas aquí es muy claro esto está hablando de una fecha civil asociada a una fecha en este caso significa simplemente cinco lunas ya esto es maya llamar de tramo un poco destirado ah que vamos ah si a ver aquí ve como se desdobla hacia los cuatro rumbos hacia este rumbo propiamente al oeste propiamente a la cara de la divinidad y hacia los tres rumbo la esquematización del tiempo están entonces involucrando el plano del nudo a través de la son variantes estilísticas lo cual no implica que no tengan más significado porque tenga otro significado pero por ahora quiero seguir el hilo del sentido original ven por ejemplo en el gorro de el gorro atribuido de neca que es el cuatro este gorro se forma con un triángulo con un ojo es decir sigue incorporando la función de conciencia que vimos en la cruz o en el óleo pero y es algo que ya ha llamado la atención por lo general está el trunco arriba por lo general está el trunco y los truncos es lo que tiene valor de gorro aunque ocasionalmente aparece a manera del triángulo de bruja el triángulo de las brujas dicen los cronistas igual era aquí el gorro de las brujas es el mismo gorro de los brujos de acá por aquí tenía un significado diferente el triángulo trunco la parte turca representa el plano del otro triángulo el triángulo que va así que vamos a encontrar información en los glifos y en la plática mesoamericana no solo en lo que se representa sino también en su ausencia en lo que no se representa si lo representado permite eso lo va a ver con mucha frecuencia con mucha frecuencia por ejemplo un escultor empieza a labrar una cara en una piedra y la labra hasta la mitad la otra mitad no ¿qué quería representar? la cara eso lo de menos quería representar el amor el concepto de amor el concepto de no intencional o de natural si quieres ¿alguna cuestión? no, vamos a tener mirada la figura de acá ¿qué es la serpiente? ya vas a ver que se involucra como tranquil cosas en este caso bueno es personificación de indicación del sacerdote más bien esto es el glipo del sacerdote hay que ver el contexto de codice para comprender que es lo que quiere decir el chiquipili el chiquipili, el glifo de los sacerdotes van a ver a ver ese triángulo que vemos que se convierte en gorro ese doble triángulo también se convierte en este glifo que ven acá en caracol el caracol esquemático el caracol que representa a los sacerdotes de la serpiente fumada no es más que el doble triángulo al que le falta una punta y vemos otra vez como la ausencia derota la presencia del círculo y ese caracol que representa incorpora todo eso y representa otras cosas ese caracol está hecho con puntas pero también con una espiral aléctrica entonces vemos una dualidad lo fluido, lo indiferenciado lo que no se corta y lo que tiene puntas o ciclo específico el tiempo infinito y el tiempo ciclo por eso a estos señores que usaban esta cosa llaman los señores del tiempo ese era su pítulo teológico señores del tiempo está que ver las cinco puntas con la verdad en los cinco controles ahí ya le metes otros desarrollos ¿a dónde voy? una vez que haces este esquema y lo vas a encontrar generalmente de esta manera eso no impide que se haya desarrollado en forma naturalista o que haya incorporado más picos en este caso siete para otras funciones a ver sí, creo que son cientos siete más eléctrica es decir el desarrollo te puede llevar a un objeto natural pero tienes que tener en cuenta lo que hay detrás de ese objeto natural para poder entender lo que ese objeto significaba para ellos no es que simplemente les gustara el caracol y usar el caracol como emblema el caracol incluso el corte del caracol natural de una concha usado como emblema en un cultural implicaba todo lo demás en otras palabras lo que nos muestra Mesoamérica es que la naturaleza la vemos con con nuestra predisposición cultural no la vemos tan cual les pongo el ejemplo el concepto de naturaleza ese concepto no existe en la naturaleza ese concepto es estrictamente cultural ni siquiera en cristiano surgió nuestra cultura de hace dos siglos y medio para acá el hecho de que no existía se implica en que no ni siquiera había palabras la palabra no se usaba naturaleza antes significaba solo la propiedad de algo su naturaleza, su propiedad pero a partir de 1780 empieza a significar una tradición general que nos convierte eso no existe en la realidad eso existe en nuestra visión cultural es un ejemplo de cómo nosotros podemos educar e irnos con la idea del mar de un animalito morrucos si quieren un mesoamericano se iba en otro sentido y veía entonces triángulo, tiempos, signos y demás el caracol a su vez adquiere carta de propiedad como símbolo en este caso el corte ya no se hizo perpendicular sino transversal y sigue significando lo mismo porque aquí encontramos entonces el mismo concepto de la curva con una flor o unos picos que se va a desarrollar mucho más en glifos como este y que después vamos a ver que se atrae y sigue representando lo mismo el tiempo es diferenciado y sus manifestaciones específicas incorpora además otro concepto ya matemático proporción y entonces esto no es especulativo esto se ve en los planos de los templos y demás los planos de los templos tratan de repetir la columna por ejemplo tiene la proporción de un caracol ya sí la abstracción de este simbolismo nos lleva a la greca escalonada en la greca escalonada seguimos viendo el concepto de la espiral y los escalones o picos aquí el caracol se abrió el caracol está en redondo pero aquí se abre e incorpora otra dimensión de lectura lo que asciende y lo que va hacia el interior así que ascenso al interior y esto se llama en agua tiene nombre propio propio y es sencagua un ascenso al interior o ascenso al centro o ascenso a la unidad y es la palabra en agua más parecida a lo que hoy llamamos evolución si tú quieres traducir evolución en agua tendría que decir sencagua solo que la palabra sencagua no solo significa algo que huye que sería evolución algo que cambia sino que cambia con una vergencia que va hacia una dirección hacia la unidad hacia la síntesis y por supuesto sucede en gajas por ejemplo en este estudo ya con un grifo totalmente abstracto donde la unidad se celebra claro en el estudo también tiene una función práctica ya saben si tú pintas un símbolo de unidad en un estudo ¿para dónde van a ir las flechas? ¿sabes eso? este uso práctico si estuviéramos en la época del grifo de las armas de mano y eso lo comprenderíamos tiene a un enemigo allá con un escudo con un símbolo con un espiral junto o algo así y por mucho que la apunte al otro lado la flecha se me da para allá es un concierto por eso se hace o se hacía ¿bien? entonces ¿alguna cuestión? este símbolo adquiere todavía otra dimensión en estas láminas del Códice Magillame además tiene digamos desarrollos previos menos complejos en otras expresiones iconográficas hoy se le llama Nahuipapalot o cuatro mariposas y son cuatro estambes de mariposas que son cuatro sobre pirámides y demás pero su nombre original en ese Códice es Atócate que es la araña acuática Atócate Atócate y araña del agua es el nahuatl o el doble el animal de descapilipoca así que es el símbolo de descapilipocar por referencia ¿qué cosa es descapilipoca? la deidad la representación del punto donde comprens lo vertical y lo horizontal la forma y las definiciones con las transformaciones con el definido Atócate así le llaman entonces araña del agua Atócate o manta de manta de araña de la poca le dice así y ya en esta expresión vemos un montón de significados que hay en un grado un montón en esta expresión vemos primero y ante todo un mesoamericano veía la unidad nosotros estamos culturalmente condicionados para ver una unidad o una polaridad ¿verdad? entonces estamos posicionados para ver dos campos y más te lo pintan de dos colores si yo me hubiera pintado un mismo color ya esa condición baja un poquito entonces puede que veamos otra cosa que es todavía más importante esta complejidad está formada conformada por una sola línea ininterruptiva y eso es lo que hubiera visto un mesoamericano es decir el desarrollo la complejidad a partir de la unidad esa unidad primero se desdobla de dos campos esos dos campos se involucran una expresión en cuatro rumbos y una espiral en el centro y vemos otra vez aquí el símbolo de la greca escalonada pero un poquito más complejo porque el maní corpora en el sentido de que a cada rumba hay una plataforma de templo esto que ven acá estos cruces son huesos son tibias aquí están hueses del sabor y siguen siendo huesos y estos son estampes de mariposas y encontramos otra dualidad involucrada ahí por supuesto si yo por un lado mariposas y por los otros huesos ¿qué significa? a ver los huesos son el tratepotre son el emblema del inframundo y las mariposas la mariposa es el nahual que es más el sol en el cenil es la obra del cenil la mariposa es su ave preciosa se llamaban ave aunque su volante entonces tenemos el sol arriba y el sol abajo y eso coloca otros sentidos además del sentido de luz y sombra el sentido de lucha el sentido de complementación ¿entonces no tiene que como le diga el sol de abajo? si es un concepto muy importante para los que son ricos de esta cosa que también le llaman la araña o la cintin el eje de olífico del sol cuando no se ve cuando se ve un sol cuando no se ve una araña una araña acuática ¿el nombre del sol de abajo como es el naro al sol de abajo en la web y en la web se incluía las dos funciones recuerda que según el mito él bajó y ascendió de hecho el mito completo decía que primero se tiró una hoguera y después entró al agua y ascendió es el mismo ciclo de menos pero asociado al sol alguna cuestión hasta acá vemos como ese ese glipo de de la greca escaronada se vuelve a cerrar ahora pero ya no como estrella de seis puntos sino como estrella y látera de cinco puntos y aquí de otra dirección también venusino este por supuesto es el glipo específico del planeta venu y de los sacerdotes de venu por eso ven que su pendiente es un pentáculo como se llama sabemos que este es un astrónomo con su gorro de estrellas que significa a los astrónomos también la retícula aunque aquí no se ve y pues no hay duda ninguna iconográficamente está bien aceptado que esto representa el planeta Venus entonces fíjense como en un glipo hemos llegado a otro bastante diferente pero sigue habiendo un glipo linaje de significado pero ya como el planeta Venus incorporamos la proporción entre el lado el pentáculo que es esta y el lado del pentáculo la proporción entre el pentáculo y el pentáculo es de 1.618 y si esta proporción la aplicas a los mínimos comunes de la Tierra y Venus te va a dar los signos de la Tierra porque por alguna extraña razón extraña razón el año real de Venus el año trópico el año natural de Venus el año trópico de la Tierra el año aparente o sinónico de Venus guarda la proporción fin 1.618 entonces aquí se abre una puerta a la investigación la verdad esto no es de ese tirador pero que significa esto si tienes la proporción tu tienes un número y ya sabes lo que viene después esto si se ha visto aplicado concretamente a los edificios con mucha frecuencia por ejemplo dejanse la empeza con una imagen digamos agarran la sección de un templo ya saben que los templos mayas terminan así pero es que no es casual que esa trópula tenga 72 grados que está dividiendo la estrella pudo haber sido diferente y de hecho en algunas ocasiones es diferente pero el estándar es ese encuentras por ejemplo la tumba del corte de la tumba de Macal es el cubo el cuadro y la punta de la estrella de cinco puntas luego aunque no se ha investigado hasta el juicio yo no he visto todavía investigaciones serias sobre ese tema creo que hay mucho que investigar ahí esto es idea para la tesis si se le ocurre hacer una tesis esto tengan cuidado porque es el tipo de tema que a la academia no le gusta ¿sí? no le gusta alguna cuestión ya con eso terminamos